Aquí aparece el América de Cali También está Víctor Gallo, dando vueltas Señores, el conjunto colombiano en el terreno de juego Me gusta la pinta, ¿eh? Con coloradito, ¿no es bravo? Y a la gente de Racing la motiva más todavía ¡Ah, claro! Toda esa vestimenta roja la motiva más Esto es Racing independiente, ¿querés decirme, no? ¿Dileto va a estar atento a la información de Gallego, eh? ¿Sí, señor? Sí, señor Está el América en el terreno de juego ¿El árbitro es Epifalio? El árbitro es Epifalio, sí, señor Nelson Castro Va a ser, perdón, Nelson Cano El asistente número 2 El 1, Carlos Torres Todos los paraguayos Abraham Serrano Nuestro será el cuarto Sí, no lo veía Nelson Castro siendo asistente, ¿no? Uno de los mejores periodistas de Sudamérica, sin duda Que no se tenga tiempo para ser asistente